Paloma Blanca, Paloma Mía, Alegría Sentimental, Camilo Sesto, nuestros artistas españoles aquí en Ciudad de Enamorada. Una noche inolvidable que nos regala Dios, gente linda, para que seamos felices, para que llenemos el espíritu de felicidad, para que no nos pongamos tristes. Mire, si algún día la tristeza lo invita a salir, dígale que no, que usted no sale con la tristeza, que está casado con la alegría y que le va a ser fiel todos los días de su vida. Y van a solicitar sus canciones favoritas en el 301-786-9174, 301-786-9174 y seguimos con nuestros artistas españoles. El artista que viene a continuación le encanta, le fascina a mi papá. Además tengo la oportunidad, hijo y televidente de Telemedellín, de ser amigo personal de este artista, de conocerlo no solamente como ser humano, como persona donde doy fe, que es maravilloso y también como artista. Lo tuvimos hace poco también en Medellín, vino a algún concierto, este maravilloso señor español que se llama Emilio José, en la actualidad tiene 74 años. Y nace en Andalucía, nace en Andalucía, ¿cierto? En Andalucía, sí, los temas como Nuestra Playa, como Soledad, Nicoletín. Un bolero, me encanta esa canción, un bolero. Voy a cambiarte la vida. Uf, qué canciones. ¿Qué canción va usted a sorprender hoy a los televidentes de Telemedellín, Ciudadanos Morales, de Emilio José? ¿Qué te parece, padre, si lo escoges tú? Es tu artista favorito y es tu amigo. ¿Ah, sí? Sí, dale. Hay una que me encanta, que ha dejado huella imborrable en el corazón y me encanta presentarse, la gente linda. Señoras y señores, Telemedellín, Ciudadanos Morales, desde España, este escenario imaginario de la música de Telemedellín, presentamos a Emilio José y Nuestra Playa.